Vamos Colombia La mujer que yo no imaginé Que un día después Me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer Por Dios que no la dejo partir Si hoy fuera ayer Le ruego, le suplico, le imploro Amor no te va Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ya vuelvas y a mí Vine a saber que la amaba Cuando la perdí No te va a ser Cuando vendrás Cuando vendrás Es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya Hacer que ya vuelvas y a mí Vine a saber que la amaba Cuando la perdí No te va a ser No te va a ser No te va a ser Gracias por ver el video.